¡Suscríbete! 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 Te voy a enseñar la etiqueta Síguelos en su página de Facebook Así los puedes encontrar Como SexyCat Dasing ¡Suscríbete! Chamarras clásicas para dama Variedad de tallas todo por tallas hasta la talla 36 este este estilo que tiene presilla en la parte del hombro estilo de maguita estilo princesa al short chamarra con detalle de perla también variedad de tallas hasta la talla 36 vean qué bonito este este otro diseño con alas de ángel una cruz diseños exclusivos vean todo es completamente cosido no se les van a desprender las las aplicaciones de su chamarra miren por la parte de adelante qué lindo se ve este está padrísimo este también es otro de los diseños que a mí me gusta mucho y tiene lo mejor de todo precios súper accesibles llegó la chamarra borregada en un tono de mezquillo oscuro está padrísimo voltea al amigo hasta la talla 36 verdad quieren saber los precios déjame un mensajito y te preguntamos precios me enseñas esa amigo a la de perlas está padrísima esta está muy linda muy padre con detalle de perlas aplicación de también la parte de enfrente perla está padrísima tallas chica mediana y grande la perla viene remachada no se les va a caer y hay tallas hasta la talla 36 ese está muy muy padre me gustan mucho chicas las chamarras de sexy cat porque es una excelente opción para negocio vean es esta padrísima me gusta mucho el estilo este en cuanto amigo 270 pesos precio de mayoreo está este otro estilo me enseñas esa con esto peroles estilo roquero hay con manga estilo vinipiel y hay con la manga de mezclilla bueno el puño el puño de la chamarra esta está padrísima me gusta mucho miren estas si las buscas en instagram claro que las vas a encontrar a precios carísimos y aquí en sexy cat también hay diseños exclusivos como los ves en instagram a precios super accesibles este también es de estoperoles vean el detalle en la parte del hombro detalle de vinipiel en la parte frontal y en la parte del palo el puño también hay en negro y hay en café acá está la negra qué precio tiene esa chamarra amigo la tengo en 380 mayoreo 380 su precio de mayoreo de esta chamarra la verdad es que tiene muchísimo trabajo está muy bien elaborada la mezclilla está súper suavecita tiene súper stretch y está padrísima también hay diseños con detalles de bordado como estos dos estilos vamos a ver de este otro lado también hay chamarras para caballero y como les mencionaba chicas si envías mensajito a la línea de atención al cliente de la marca sexy cat ahí te vas a enterar de todas las novedades llegaron vestiditos muy padres blusas como se llama este estilo de aplicas de aplicación este es aplicación de popotillo blusas también hay en variedad de tallas hay varios diseños diferentes como cuantos diseños diferentes tienes en chamarras de la pantalla hay como 50 modelos diferentes en chamarra para damai de maléfica de harry potter de mimi de mickey de frida de este lado hay chalequitos y la ubicación de esta tienda la encuentras aquí en plaza testificio entre el pasillo 3 y el pasillo número 4 justo enfrente de los baños de la primera sección aquí en plaza testificio de este lado podemos ver las blusas me gusta mucho este estilo de blusa amigo me lo enseña de mezclilla estilo vaquerito ese este está muy muy padre que precio tiene esta blusita 130 mayoreo 130 mayoreo está padrísima solamente en mezclilla clara si en clara ok también hay cuadraditas es de otro estilo básicas también hay blusas en tallas extra también muy básicas no tienes el catálogo de sexy cat disponible en tu celular para que lo vean las chicas que nos siguen no podemos abrir las fotos para que vean los vestiditos que hay en existencia a ver no los vestiditos a ver dónde están los vestidos miren los nuevos que llegaron de brillos hay de todos esos estilos a ver les voy a enseñar cómo es el catálogo que vas a recibir de la marca sexy cat exclusivo para mayoristas vean qué bonitos están los diseños juveniles en vestidos variedad variedad de tonos todo esto lo puedes adquirir en la línea de atención al cliente de la marca sexy cat te dejo los números en la parte superior de este vídeo para que te comuniques cheques toda la existencia y hagas tus pedidos estos vestidos están ideales para alguna fiesta hoy que ahorita que están muy que se vienen todas las graduaciones y hay muchos eventos pues estos son los vestidos ideales hay en variedad de tela si acá arriba no también este es de otro estilo un poquito más para el día muy cómodo y fresco vamos a ver los conjuntos cómo vienen vean qué bonito luce la modelo están los conjuntos de shortcito y chaleco de mezclilla como es en qué precio anda el shortcito y el chaleco ahí en amarillo chaleco el chaleco anda de 190 y el shortcito mira 3.50 3.50 el conjunto ok blusones desde 135 pesos hay variedad de colores también verdad si no es que no carga tu internet para que se vean todos los tonos está muy lento miren las chamarras que bonito lucen estoy aquí viendo todas las fotos de la marca sexy cat chicas comuníquense a la línea de atención al cliente si visitas plaza testicuitseo vente a la tienda haz tu pedido pasa solamente a recogerlo estamos justo en frente de los baños de la primera sección entre el pasillo 3 y 4 aquí es la marca sexy cat variedad de estilos en blusas de mezclilla de vestir lisas de diferentes tonos de cadena vestidos y más de 50 modelos en chamarras diferentes así que te esperamos aquí en sexy cat adiós 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 Gracias por ver el video